Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente tu amigo René Godigraphic. Hoy con un nuevo tutorial, vamos a realizar una cuenta en Pinterest. Yo sé que la mayoría de las personas que ven mi canal tienen algún producto o algo que vender. Entonces, vamos a crear una cuenta en Pinterest para que tu producto también tenga posicionamiento y sea expuesto a agentes que lo quieran comprar. Es muy fácil, únicamente es darle en Pinterest.es, posteriormente te va a pedir tu correo electrónico y posteriormente una contraseña. Ok, una vez que realices ese paso, te va a decir que si quieres abrir tu Pinterest como una cuenta para empresa y le pones que sí, bueno en la parte de abajo aparece un icono, bueno no un icono, sino una leyenda que dice que si lo quieres abrir como empresa, le das clic y posteriormente te pasa este paso. De hecho, no quise avanzar más para que fueras viendo tu el paso a paso de cómo es que vamos a realizar esta apertura de Pinterest. Yo no tengo abierto aún ninguna cuenta de Pinterest, esa es la primera vez que lo voy a hacer y lo voy a hacer contigo desde un inicio, ¿vale? Ok, entonces aquí únicamente es darle en Español México, ya depende aquí donde tú te encuentres, ¿verdad? Y le damos en Siguiente, aquí dale un nombre a tu perfil o empresa, pues le vamos a ponerle Godi Graphic y le vamos a poner que tenemos una tienda en Internet, si tú tienes alguna tienda local, pues le pones también tienda local yo en este caso le voy a poner Tienda en Internet, le doy Siguiente aquí nos está pidiendo nuestro enlace de sitio web, lo pegamos vamos a poner H-T-T-P-S dos puntos, diagonal, diagonal ok una vez que ya ingresaste tu enlace, le damos en Siguiente aquí pues ya va a ser cuestión de que si tú quieres enlazarlo pues únicamente le des clic, dice vamos a leer conecta tus otras cuentas con Pinterest te asignaremos pines de tus cuentas reclamadas recibirás estadísticas sobre cada pin también usaremos la información de esta cuenta para ayudar a distribuir tus pines y ofrecerte nuevas funciones y recomendaciones de Pinterest vamos a ver, yo en este caso le voy a dar en Conectar con mi cuenta de Instagram efectivamente, esa es mi cuenta de Instagram, le damos que autorizo vamos a conectarlo con Itzy vamos a mencionar acá, única una aplicación quiere conectarse a tu cuenta la aplicación de Pinterest está intentando conectar con tu cuenta ves este mensaje porque estás utilizando una aplicación de Itzy si no has llegado a esta página mediante una aplicación de Itzy vamos a permitir el acceso, conecta con tu cuenta y conoce tu nombre ok, permitimos el acceso y pues yo en este caso lo voy a conectar también directamente con mi canal de YouTube jodigrafik ok, ahorita ya se enlazaron las tres plataformas a mi cuenta de Pinterest damos siguiente te interesa publicar anuncios en Pinterest si me interesan los anuncios, no los tengo planeado todavía no estoy seguro, como te repito yo tampoco he abierto una cuenta por lo tanto no sé de qué se trata este paso vamos a ponerle que no estamos seguros le damos en siguiente guarda pins de tu sitio un pin es un marcador visual que las personas guardan en Pinterest que incluye desde recetas hasta videos de tutoriales ok, pues aquí vamos a seleccionar estas imágenes que son las que ya subí a a este, a Itzy vamos a quitarlo, vamos a y crear pins ahora nos dice que elijamos temas para mejorar elige temas que mejor describan tu negocio podría ser algo así como esto decoración de fiesta pues parece que nada más dibujos no, pues no, pues parece que nada más entonces nos quedamos con manualidades y decoración de fiestas no veo ningún otro accesorios, postres, citas animales, plantas tatuajes, zapatos, perros anime y manga eso no tiene nada que ver con mi negocio pero me gusta el anime y me gusta la manga que otra cosa por aquí hay que me atraiga el arte urbano también definitivamente diseño industrial pues no flores, fondos de pantalla costura, bordado escritura, piercing dormitorio frases, dibujos muebles, trenzas vintage vintage también me llama vestido bueno, vamos a darle listo último paso obtener nuestro práctico botón para navegar para navegador guarda rápidamente todas las ideas que encuentres en internet una vez que terminamos de realizar nuestros pasos queda creada nuestra cuenta de pinterest y es así como luce en automático me creó la cabecera yo no hice nada o sea en automático aquí voy a subirle mi mi foto de perfil no la tengo ubicada ahorita pero le voy a subir mi foto de perfil aquí ya tenemos automáticamente nuestra cuenta de Itzy y nuestras imágenes nuestras imágenes que tenemos en nuestra tienda de Itzy ahora vamos a darle click nos aparece la imagen como tal y nos redirecciona a nuestra tienda de Itzy ok y eso significa tráfico o sea cualquier persona que que busque alguna imagen es por ello que también es importante las palabras clave que tú manejes cuando estés haciendo tus publicaciones en Itzy porque si alguna persona busca alguna palabra clave y por fortuna la tienes tú en tu tienda en automático la va a buscar en automático la va a botar el buscador de de Google que es regularmente que manejamos le va a dar click y la va a traer directamente a tu cuenta de Itzy ok pues espero que este tutorial realmente fue breve pero yo lo quería compartir con ustedes para que lo implementen si me interesa estar presente en el buscador por eso fue que abrí esto yo sé que cuando tú también buscas imágenes y están en Pinterest Pinterest también en automático sale en el buscador bueno pues conforme yo vaya avanzando avanzando en el aspecto de conocer un poquito más de las funciones que tiene este Pinterest pues vamos vamos a ir compartiéndolas ok pues se despide su amigo René Godigraphic seguimos pendientes muchas gracias por las personas que pasan y que me dejan sus comentarios sus agradecimientos te invito a que te suscribas a mi canal no dejes de suscribirte si tú aún no estás suscrito únicamente tienes que dar click en el botón rojo que aparece en la parte de abajo posteriormente darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo suba un video y pues estamos en contacto recuerda recuerda que es muy importante que pues me apoyes de alguna manera que me apoyes dejándome un like en mi canal algún comentario o compartiendo el video si consideras que alguna otra persona le es útil esto es con la finalidad de apoyar a la gente que pues también que está dentro del rubro en el que nosotros estamos y poder ayudar a la gente se despide su amigo René Godigraphic hasta el próximo video hola que tal te saluda tu amigo René Godigraphic y si tu quieres pertenecer a mi lista de difusión solamente tienes que seguir estos tres pasos paso número uno agregar mi número a tu lista de contactos paso número dos mandarme un mensaje y pedirme que te agregue a mi lista de contactos y paso número tres disfruta de las plantillas que te estaría obsequiando totalmente editable especialmente para ti e información valiosa que podrás implementar en tu negocio recuerda tienes que dar clic en el enlace que se encuentra en la parte de aquí abajo y hacer estos tres sencillos pasos nos vemos dentro chifras y ually papilla nueve y chifras